A lo largo de nuestra historia como país, siempre hemos estado rodeados de un sinnúmero de enfermedades. Pero gracias a peruanos comprometidos con la salud, quienes incansablemente investigan, se capacitan y gestionan para curar a más personas, hemos podido controlarlas y erradicarlas, porque la salud no espera. Desde la creación del Ministerio de Salud hace 84 años, hemos trabajado conjuntamente logrando hechos importantes, como recibir la certificación internacional por lograr erradicar el virus de la polio o el reconocimiento del programa de control de TBC como uno de los mejores del mundo y modelo para las Américas. En la actualidad hemos protagonizado hechos trascendentales que se escribieron en la historia sanitaria del país, con los cuales se garantiza la humanización de la salud, mejorando la calidad y extensión de la prestación de los servicios. Uno no debe perder la esperanza, que hay buenos médicos acá, hay que confiar. Acá en el Centro de Salud de Santa Luz Mila, la atención es de primera. Gracias Ministerio de Salud, porque mi salud no espera. Existe un gran grupo humano comprometido en fortalecer los servicios de la salud del país, con una atención rápida, oportuna y de calidad. Aquí en Tarapoto, la salud no espera. Atendemos con calidad y calidez, para nosotros la salud no espera. Ya no hago nada de cirugía estética y he decidido hacer lo que en realidad me motiva más, que es ayudar a la gente con más necesidades, con menos recursos. Siento que eso le da una mayor trascendencia a mi vida, que puedo colaborar, que el mundo sea mejor. Ahí está, eso es muy importante. Que todo les vaya muy bien a las dos, ¿sí? Gracias doctora. Todo que les vaya bien, ¿sí? Gracias. Hoy los niños y niñas del país están más informados sobre la alimentación saludable, gracias a la aprobación del manual de advertencias publicitarias, que fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas. Se promulgó la Ley de Salud Mental, que impulsa la norma que está orientada a garantizar el acceso a los servicios, promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental, bajo un enfoque familiar y comunitario. Se vacunaron a más de 4 millones y medio de niños y niñas menores de 11 años en el barrido nacional contra el sarampión, rubiola y polio. Se está fortaleciendo el primer nivel de atención en todo el país, con una mejor infraestructura y equipamiento, dotado de recursos y ampliación de cartera de servicios. Se le agradece al Ministerio de Salud, ¿no? Por haber permitido esta construcción de este hospital grande y muy bonita. Y agradecer al Ministerio de Salud por pensar en la gente pobre, en la gente que somos de provincia, que de repente por no contar con los recursos no podemos viajar a Lima, ¿no? Y ahora que tenemos acá todas estas comodidades, la verdad, feliz. Al menos en Ayacucho vamos a tener un mejor hospital. Gracias a la implementación de la telemedicina se ha podido llegar a más comunidades nativas alejadas. Esta red pública de telesalud es la más grande de Latinoamérica y alberga a más de mil establecimientos interconectados en las 24 regiones del país. Los traslados aeromédicos continúan acortando distancias y salvando más vidas de pacientes que requieren tratamiento de urgencia y de alta complejidad, movilizándolos rápidamente hacia los hospitales e institutos de nuestra capital. Vi que los aviones estaban bien equipados, los doctores todos preparados para cualquier motivo de emergencia que iba a pasar. Un agradecimiento al Ministerio de Salud por haber atendido muy rápido a mi bebé. Cada 5 de octubre celebramos el Día de la Medicina Peruana y recordamos el legado que nos dejó el mártir y héroe Daniel Alcides Carrión al marcar un hito en la historia de la salud pública de nuestro país. Más que reparar corazones, reparamos vidas de personas y reparamos vida de una familia. Para mí como médico la salud no espera. En el Hospital de Tarapoto la salud no espera. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy está en nuestras manos seguir creciendo desde el Ministerio de Salud para garantizar el bienestar de todos los peruanos. Porque la salud no espera. ¡Feliz Día de la Medicina Peruana! Gracias, Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero.